Comenzamos con una noticia muy triste muchachos y es que ayer Ana Gabriel en sus redes sociales compartió la pérdida de su mamá, la señora Isabel Young, una muy dura prueba pues está enfrentando la cantante, esto fue ayer a través de sus redes sociales como les decía dio a conocer esta triste noticia acompañando su publicación con una imagen y mensajes dedicados con el alma a quien vio por ella durante 60 años. Descanse en paz y desde acá nuestro saludo de condolencia pues para Ana Gabriel.